Música Comunidad se prepara para recibir la Navidad Una comunidad todavía no determinada tendrá la oportunidad de celebrar la Navidad este 24 de diciembre gracias a una iniciativa promovida por Radio Camoapa una emisora ubicada en el municipio de Camoapa Es la comunidad que hace suya la propuesta de la radio y lleva sus donativos hasta los estudios para que sean entregados a decenas de familias en una comarca de lugar La señora María Elena Sevilla es propietaria de una tienda de ropa y en varias ocasiones ha contribuido con paquetes de ropa para adultos y niños Doña María Elena tiene confianza en la radio y atiende el llamado que cada año permite llevar juguetes y ropa a decenas de familias de una comunidad rural del municipio El motivo de unirme a la cadena de Radio Camoapa es porque usted sabe de que a uno cuando uno siente ese amor con el prójimo siente ese amor con los hermanos por lo menos de la montaña o de los alrededores de Camoapa gente más humilde que yo pues por ejemplo y entonces yo sentí esa necesidad, ese cariño y siempre me pues, dije yo, pensé voy a mandar a ver si yo le escribí a ver si aceptaban ropa y entonces me dijeron si se puede entonces yo seleccioné y mandé pues Las personas entregan ropa y juguetes que pueden ser nuevos o usados pero en buen estado algunas personas ven el llamado como una oportunidad para compartir como el doctor Enrique Aragón que aportó para la compra de juguetes Siempre me ha motivado el hecho de tratar de colaborar en lo que se pueda en cualquier aspecto que esté a mis manos de poder colaborar con la sociedad en general y principalmente con las personas más desposeídas, con menos recursos y esa labor que hace Radio Camoapa es una labor excelente muy autrista que todos debemos, todas las personas que tenemos ciertas posibilidades deberíamos de apoyar porque si nosotros en nuestra infancia tal vez algunos tuvimos dificultades para tener también un juguete pero ahora que estamos en otras condiciones y que podemos esa pues hay que aportar y transmitir eso a las personas que en este momento máxime por las situaciones que estamos viviendo las situaciones del huracán, la pandemia entonces las condiciones económicas en todos los sectores pues está bien golpeada y sobre todo las personas con menos recursos no tienen trabajo posiblemente Flor Murillo es locutora de Radio Camoapa y describe el proceso y las tareas que implica la actividad y el proceso de la colecta cuando llegan las personas a dejar sus paquetitos es muy satisfactorio, me llena de alegría porque están siendo cómplices para que los niños y niñas de escasos recursos de una comunidad como se vienen haciendo en años anteriores pues tengan ese cariño, esa alegría de compartir y bueno en el proceso de la selección de la ropa, de los juguetes y la preparación obviamente del alimento que se comparte que es un almuerzo pues también nos llena de satisfacción un día antes, estamos en los preparativos para luego salir en la mañana hacia la comunidad pero esos niños llenos de alegría recibir sus juguetes, compartir ese almuerzo pues me llena de mucha satisfacción y es una de las experiencias más lindas y de la cual pues más disfruto del trabajo de Radio Camoapa además de los donativos que se reciben en los estudios de Radio Camoapa familiares y amistades cercanas también colaboran en efectivo para garantizar la compra de más juguetes y la preparación de alimentos que se comparten en el lugar para algunas familias es posible vivir la Navidad gracias a esta iniciativa pues les permite vivir de cerca lo que siempre se ve distante por causa de la pobreza los juguetes se entregarán el propio 24 de diciembre en una comunidad rural previamente elegida por el equipo de la emisora y la visita se coordina con líderes comunitarios del lugar normalmente se atiende a unos 300 niños y niñas y 100 personas adultas desde Radio Camoapa les informó Francisco Duarte